Un gusto saludarte. Hola Natalia, hola amigos de Enjoy, un gusto estar aquí hablando acerca de lo grandioso e increíble que cuando ya lo vemos en retrospectiva, o sea, sí que fue un año retador, pero cuando vemos también los logros y las cosas que hicimos, pues nos damos cuenta que fue un gran año. Y aquí estoy ya con mi espíritu muy navideño, mi barrio y todo, ya listo para este Holiday Recap. Qué padre, me da mucho gusto. Sí, se siente ya la vibra navideña. Estamos con un piecito en la cena navideña y con el otro, yo creo, ya haciendo las maletas para el siguiente año. Y es justo lo que dices, Grace, por estar por acá. Te quería preguntar y darte este espacio para que nos platiques desde tu lado ILCC, ¿cómo fue un gran año al final de cuentas? Definitivamente para ILCC fue un gran año porque este año cumplimos 30 años. Entonces, nosotros somos un grupo educativo, ILCC Education Group, que somos un grupo educativo global y tenemos escuelas tanto en Canadá como en Australia. Entonces, ya ves, yo creo que a las mujeres incluso nos pega un poco más como al llegar a los 30, se vuelve como este milestone de decir, wow, ¿qué estamos haciendo? Ya son los 30, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que igualmente a nosotros en ILCC nos sucedió un poco lo mismo cuando empezamos a profesionalizarnos más, a mejorar aún más las experiencias que brindábamos a nuestros estudiantes, a traer nuevas cosas. Entonces, de esa manera fue como empezamos a celebrar nuestros primeros 30 años y a planear los próximos 30 años que vamos a estar aquí en la industria, con el favor de Dios. Muchas felicidades, Esme, qué padre, 30 años en la industria. Y entonces, platícame para las personas que llegan a su milestone, como bien lo dijiste. Llegas a un punto y dices, ¿qué sigue para mí? Sí, mira, te voy a contar por lo pronto en dónde estamos, que creo que es importante como partir y decir, a ver, justo ahora en dónde estamos en nuestras escuelas, en dónde estamos en ILDC. Entonces, rápidamente voy a comenzar a compartirte una pantalla. Claro. Para que podamos ver en dónde estamos. Sí, estamos viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Solo déjame lo hago grande. Para ver en dónde estamos en ILDC y en Greystone College en Canadá. Primeramente, nosotros tenemos tres campus en Vancouver, en Toronto y en Montreal. Y al día de hoy, nuestros tres campus en Canadá están en presenciales. Entonces, este primeramente es un milestone porque iniciamos el año todavía un poco como pensando, híjole, ¿qué va a pasar? Incluso iniciamos el año ya teniendo clases presenciales, pero teníamos muy pocos estudiantes. Y al día de hoy me da mucho gusto compartirles que en nuestra escuela en Vancouver tenemos ya cerca de 600 estudiantes. Nuestras escuelas en Toronto, 300 estudiantes. Y en Montreal, 200 estudiantes. Entonces, sin duda, creo que eso es un gran punto de partida. Si bien iniciamos el año con un poquito de estudiantes, poco a poco abriendo salones, hoy día pues nuestras escuelas nos marcan una tendencia que dentro de poco vamos a volver a hacer. Estas escuelas con gran volumen de estudiantes, actividades llenas de vida, llenas de jóvenes, pues siempre nos ha gustado como presumir. Aquí pongo un pequeño asterisco porque en la provincia de Quebec, nuestra escuela de ILC y de Greystone College en Montreal, se ha ido online desde el día de ayer y hasta el 10 de enero. Entonces, nada más por este par de semanitas, por siguiendo la regulación del gobierno provincial. Y nuestra escuela de Greystone College tenemos en su mayoría los programas ya presenciales. Sin embargo, hay algunas opciones que nosotros llamamos híbridas, pero en realidad son simulcasting. Esto significa que está el profesor dictando la clase desde el salón y hay una cámara y un video al mismo tiempo. Entonces, el estudiante pues puede vivir esa experiencia al mismo tiempo, ya sea en el salón de clases o ya sea en la plataforma online. Esto, Natalia, es para Canadá, pero recuerda que en realidad nosotros también estamos presentes en Australia. Correcto. Otra cosa muy importante porque iniciamos el año con mucha incertidumbre respecto a Australia, respecto a las fronteras. Australia en realidad es uno de los países que más tardó en abrir, lo sabes, lo sabemos. Y hoy día me da mucho gusto anunciarles que en Australia las fronteras están abiertas. Esto quiere decir que si tú te quieres ir a Australia a vivir una experiencia de un work and study, a estudiar y trabajar en cualquiera de nuestros cuatro campus en Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane y Adelaide, pues este es el momento. Ya puedes viajar a Australia y las fronteras están abiertas solo para estudiantes internacionales. Entonces, esto también marca el compromiso que tiene Australia, la intención que tiene de traer estudiantes internacionales. Australia tiene un porcentaje de vacunación de un 95%. Es uno de los países que tienen más alto este porcentaje de vacunación. Sí se están procesando visas, sin embargo, recomendamos a nuestros estudiantes considerar el tiempo de procesamiento, que sí está tardando un poquito más de lo que tardaba prepandemia. Entonces, es importante considerar el tiempo. Y algo que me encanta, que me encanta compartirles, Natalia y amigos de Enjoy, es que en realidad nuestras cuatro escuelas en Australia siempre estuvieron abiertas. Nunca cerramos escuelas en Australia. Entonces, esto también creo que es un simbolismo del compromiso que tenemos en el grupo por mantener a nuestros estudiantes en Australia. Tanto en Sydney, Melbourne, Brisbane y Adelaide, pues nuestras escuelas en realidad nunca cerraron y hoy día están más abiertas que nunca esperando recibir estudiantes internacionales. ¡Qué padres! Me es una excelente noticia porque a lo largo del año, la verdad es que muchísima gente pedía información. ¡Ay, se nos fue! Bueno, ahorita se une. Creo que le picó a dejar transmisión. Les comentaba que uno de los destinos más demandados ha sido Australia y, pues, curiosamente o irónicamente era de los destinos que más apartados estaban o recluidos porque tuvieron, este, ¿te me pusiste? ¡Me ya regresó! Oye, aparte así final dramático, ¿verdad? Sí, abrí un poco a las que me salí, pero ya volví. No te preocupes a este por acá. Por acá le estaba explicando a la audiencia, bueno, cuando lo vayan a ver, porque tú sabes que esto se queda grabado en nuestra página, que precisamente Australia fue uno de los destinos más demandados y solicitados en todo este transcurso de la pandemia y, pues, desafortunadamente estuvo cerrado por, bueno, digo, desafortunado para quienes querían viajar, ¿verdad? Evidentemente afortunado en sus medidas porque entonces ahora pueden volver a abrir fronteras y recibir a los estudiantes extranjeros. Totalmente. Y de una manera muy segura, te digo, un porcentaje de vacunación muy alto al día de hoy, de Australia, está requiriendo, sí está requiriendo cuarentena. Esta cuarentena es regulada más que nada por los estados. Entonces, la mayoría de los vuelos llegan a Melbourne y llegan a Sydney, donde sí se está solicitando una cuarentena corta, sin embargo, esta es información que está cambiando todo el tiempo. Claro. Entonces, yo lo que recomiendo es estar al pendiente de las noticias, estar muy al pendiente de tu asesor de Enjoy, que seguramente te vamos a ir recomendando. Y, pues, no te angusties, digamos, por las medidas actuales, porque probablemente de aquí al próximo año, de aquí a dos meses, tres meses, que ya estés listo para viajar, estas medidas cambien conforme la situación va mejorando. Correcto. Eso es algo que sí queremos puntualizar para toda nuestra audiencia, que tengan en cuenta y lo tengan muy presente, que a la par de tu proceso, pues, sabemos que hay factores externos, como bien lo comenta Esme, que son las medidas sanitarias que las van a ir dictaminando los gobiernos de cada país conforme vayan avanzando en su situación. Entonces, tenemos que estar siempre al pendiente. Lo has comentado muy bien, Esme, se lo comentábamos en días anteriores, que la invitación aquí también y el recordatorio a las personas interesadas es que se acerquen a canales oficiales, que busquen instituciones oficiales o con legitimidad, porque desafortunadamente en las redes hay mucha mala información y las personas pueden tomar decisiones con base en información falsa. Y eso es algo que queremos evitar. En Enjoy, en todas las escuelas, que el estudiante esté seguro desde el día uno que está tomando sus decisiones y porque sabemos que es un costo, Esme, no solo de dinero, sino el tiempo que te tomen planear y las decisiones que vas a tomar. Pues, que sea con información fidedigna, que te acerques a las páginas, incluso de los gobiernos de los países, están frecuentemente actualizando su información con respecto a las vacunas, los requisitos para entrar a su país. En las agencias también, Enjoy Languages es una de ellas, que tratamos de tener la información puntual y precisa. Y, pero bueno, retomando entonces un poquito de las buenas noticias de ILSC con los hitos o los logros obtenidos en cuanto a dar servicio a los estudiantes que quedaron en Australia contenidos, pues pudieron continuar con sus estudios. Por una parte. Por otra, que abres sus fronteras. Australia también sigue siendo uno de tus destinos de interés. El siguiente año vas a poder viajar en calidad de estudiante. Eso es muy importante. Abres sus fronteras para estudiantes. Para estudiantes. Ahora es cuando. Recordemos siempre, amable audiencia, que los procesos, como quiera antes de pandemia, son tardados. No salen los permisos de un día u otro. Es un caminito. Son varias semanas, incluso a veces meses. Entonces, cuanto más ahora en estas circunstancias donde a veces los horarios de atención son limitados, donde a veces ciertas oficinas incluso de visado cerraron y tienes que viajar a otros destinos a tramitar, o incluso hacerte las pruebas PCR y demás. Tomen en cuenta todos estos factores, pero que sea un aliciente, no una excusa, sino más bien con toda esta información. Entonces pueden planear muy bien su viaje del siguiente año. Y pues, qué mejor que con un asesor de Andrew Languages que estamos actualizándonos en la información para poder brindarles, pues, no chismes, sino realidades. Realidades, así es. Realidades, exactamente hechos. Y pues, bueno, y entonces, si me platicamos un poquito, ahora sí, en el 2022, ¿qué viene? ¿Qué hay? Pues, mira, voy a seguir aquí compartiéndote un poquito más acerca de las... Claro. ...bondades y cosas que tuvimos. Y es que una de nuestras grandes... Bueno, espera. Antes, perdón que te interrumpa, porque te voy a pedir un favor para las personas que estamos arriba de 30, que no las llegamos. Si puedes poner la presentación, como correr la presentación para que barque la pantalla completa. Ah, ¿no se ve así? No, creo que adentro de tu PowerPoint, abajo le seleccionas el iniciar presentación. Ah, sí, pero no se está... Se me hace que tengo que poner toda la pantalla, porque si no, entonces no se está viendo. Y entonces... Según yo, así lo tenía. A ver, ahí se ve. Ándale, ándale. ¿Y ahora? Ok. Y con tus vellas de cursor, avances en las filminas. Listo. Entonces, les quiero contar acerca de Greystone College. Entonces, Greystone College es nuestra parte del grupo donde tenemos diplomados y certificados que son un excelente primer paso para que un estudiante internacional, para que un mexicano se venga, estudie un diploma, haga prácticas profesionales que se las van a pagar y tenga un permiso de trabajo part-time desde el día uno que llega. Entonces, Greystone College fue uno de nuestros mayores crecimientos este año y se espera que para el año que entra continuemos. Y esto es porque nuestros programas son programas work and study y el 100% de nuestros estudiantes en Vancouver tuvieron el co-op remunerado y en Toronto tuvimos que el 90% de nuestros estudiantes tuvieron estas prácticas profesionales pagadas. Y nuestra escuela en Montreal, nuestros estudiantes eligieron hacer un plan de negocios o hacer sus prácticas profesionales. Entonces, crecimos mucho también en la parte de Greystone College y estamos esperando que para el siguiente año así sea. Además, lanzamos nuevos programas que van a comenzar en 2022. Tenemos programas de digital marketing. Prácticamente lanzamos, como quien dice, una nueva facultad en digital marketing con programas, uno especializado en diseño web y uno especializado en social media y un programa de digital marketing professional de 130 semanas. Imagínate, prácticamente dos años y medio lo que los estudiantes se pueden venir a Vancouver o a Toronto. Y esta facultad de digital marketing la tenemos tanto en nuestras escuelas en Vancouver, en Toronto y en Montreal. Y ya que estoy hablando de Montreal, tenemos entonces, hoy día y para el 2022, tenemos dos programas que además son dos programas que son elegibles al Postgraduate Work Permit. Esto es buenísimo porque esto ha permitido que los estudiantes viajen incluso con familia, con un cónyuge, con una pareja. Su pareja tenga un permiso de trabajo de tiempo completo. El estudiante va a tener un permiso de trabajo de medio tiempo porque el resto del medio tiempo va a estar estudiando con nosotros en Greystone College. E incluso si tienen hijos, pueden viajar con hijos y en edad escolar de 6 a 17 años pueden ingresar al sistema educativo canadiense. Entonces, son dos programas. El primer programa es un programa en Business Management que tiene una duración total de 64 semanas. Y es elegible un permiso de trabajo postgraduación de 12 meses. Luego, tenemos nuestro segundo programa en Digital Marketing, que es un programa que dura 76 semanas y es elegible al permiso de trabajo postgraduación de 18 a 24 meses. Esto significa que entonces los estudiantes dan ese primer paso para venirse a Canadá con Greystone College en nuestro campus de Montreal. Estudian uno de nuestros diplomas que es un Atestation in College Studies, ya sea en Business Management o ya sea en Digital Marketing. Los estudiantes pueden estar trabajando medio tiempo mientras estudian con nosotros. Y al terminar, el estudiante se puede quedar y solicitar un permiso de trabajo postgraduación para trabajar tiempo completo de lo que él o ella quiera, incluso en la provincia que él o ella quiera. Y hoy día hemos crecido, entonces, este programa y se espera que para 2022 pues siga creciendo porque en realidad nos ha ido muy, muy bien con estos nuevos programas que entonces hoy día son en Greystone College, Montreal. Y por otra parte, nuestra escuela de ILC, que es nuestra escuela de idiomas, tuvimos nuevos horarios y continuamos con nuevos horarios para 2022. Tenemos un horario full-time morning, que es un horario por la mañana y un horario full-time afternoon, que es un horario de 1 a 5 de la tarde. Entonces, hay más flexibilidad para que el estudiante venga y estudie con nosotros y esto continuamos con lo que nos hace únicos en ILC, que es que el estudiante elige el curso que quiere. Entonces, en lugar de que vengas a un curso de la tarde de inglés general, pues puedes venir y unos días vas a tomar quizá comunicación en inglés, pero otros días, entonces, pronunciación o asertividad o inglés de negocios o inglés a través del yoga, inglés a través de la comida o incluso también clases de francés en nuestro campus de Montreal, francés a través de la fotografía, francés a través de la historia, por ejemplo. Tú, nuestros estudiantes van eligiendo. ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Y ahora que sigo hablando de Montreal, una de las grandes cosas que hicimos en 2021 y que estamos por anunciar los ganadores es la beca Daniel Lefford que le hicimos en memorial para nuestro director que lamentablemente falleció a inicios de este año y abrimos dos becas para un estudiante de inglés y un estudiante de francés. La convocatoria se abrió este 2021 y estamos, antes de que finalice el año, en notificar a los ganadores para que saber quiénes son los afortunados que se vendrán a estudiar en Montreal para seguir honrando a nuestro director Daniel a través de esta manera. ¡Qué gran iniciativa! Entonces, Dani, pues creo que 2021 fue un gran año para ILSC, tuvimos muchas ventajas, tuvimos nuevos programas, tuvimos nuevos horarios, tuvimos la beca, tuvimos estudiantes que vinieron y vivieron la experiencia de estudiar un diploma, de quedarse en Canadá, incluso de venir con su familia para nuestro campus de Montreal y tenemos más cosas planeadas para 2022, tenemos nuevos programas que vamos a lanzar en Australia y tenemos por ahí más cosas que nos vamos a profesionalizar y darles más ventaja a nuestros estudiantes de Greystone College como nuestras convenios de transferencia de créditos, que esto significa que si un estudiante viene a estudiar con nosotros a Greystone College, puede transferir créditos académicos a una institución pública como a Capilano University o a Vancouver Community College para seguir su carrera, seguir estudiando y pues comenzar su camino, digamos, a largo plazo con nosotros en Canadá. Entonces, yo puedo seguir hablando y puedo seguir diciéndoles por qué ILSC Greystone College es la mejor alternativa para que se vengan con nosotros este 2022 o incluso el 2023, pero quiero que lo vivan de experiencia propia, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es entonces manden un mensaje, contacten a su asesor de Enjoy en la ciudad en donde vivan, seguramente va a haber alguien cerca de ustedes. Siempre. Y con mucho gusto podemos asesorarles para que vivan esta auténtica experiencia. Algo que viene muy fuerte, Natalia, son nuestros programas de verano, que son campamientos para menores de 12 a 17 años o incluso campamientos para familias. Entonces, si este es tu caso y te quieres venir a vivir una experiencia, recuerda, Canadá y Australia están abiertos, estamos con clases presenciales y estamos muy contentos de asesorarte con todo lo que necesitas para que lleves a cabo esta experiencia de venirte a estudiar y venirte a vivir esto a Canadá o a Australia con ILSI. ¡Qué increíble noticia, Andi! Muchísimas gracias por compartirnos esto. Creo que es una muy buena noticia de Navidad, es un excelente regalo. Los de acá de parte de Enjoy, los felicitamos ampliamente que hayan seguido, pues, viendo las maneras de darles una oferta educativa más amplia a los estudiantes. Ya veo que están abarcando mercado para todo público y eso... Y lo que celebramos mucho es con nuestros partners estas iniciativas de ver cómo mejorar, cómo seguir apoyando al estudiante, cómo seguir abriendo puertas. Es algo que celebramos mucho en el RICAP o en la reflexión de este año de mirar hacia el futuro, de seguir con mucha ilusión de continuar los sueños educativos, que ese siempre ha sido pues el centro y la motivación de lo que los dedicamos por acá. Muy emocionante de escuchar que abrieron programas nuevos porque esa área, pues, bueno, en esta época no quiero comprobar la importancia y la trascendencia y el beneficio que puede ser, ¿verdad? Migrar a lo digital. Entonces, creo que ahora ese programa es mucho éxito. Es en realidad es algo, es un punto súper a favor, qué bueno que lo tocas. El hecho de que se haya abierto un programa y tengamos un programa nuevo significa que fue aprobado por el Ministro de Educación canadiense porque hay demanda. Claro. Porque necesitan profesionales en el área de marketing digital para que trabajen, para que migren todas las empresas a esto. Entonces, eso es súper importante porque nuestros estudiantes que se inscribieron que ya van a iniciar, ahora tenemos fecha de inicio el 3 de enero y el 31 de enero que ya están listos para viajar. Uf, o sea, les va a ir súper bien porque llegan justo en el momento indicado para este programa, por ejemplo. Sí, la verdad que emocionante y qué padre que Australia ya esté abierto, qué padre, celebramos mucho que haya, es una muy, bueno, no voy a acaparar en esto, luego lo platicamos con más calma, pero el programa de veranos para familia suena bastante interesante, seguramente va a ser muy atractivo para muchas personas y pues bueno, finalmente, no te quito más tiempo, no sé si quieres agregar algo más, es importante no quedarnos sin compartir información. Nada, agradecerles, no, de este lado agradecerles a ILC, Greystone College y yo a título personal a todo el grupo de Enjoy, son unos profesionales con lo que hacen, nos han impresionado como hemos continuado esta relación que ya tiene años, o sea, ILC tiene 25 años, ustedes tienen 20 años, entonces, somos yo creo que una de las relaciones más estables que se tienen y agradecerles de este lado el apoyo que nos dan en reclutar estudiantes para nuestros centros de Canadá y para nuestros centros de Australia y si tú eres uno de estos estudiantes que está pensando en venirse, pues quédate tranquilo porque créeme que estás en buenas manos, tanto en Enjoy que te van a asesorar súper bien en todo tu proceso como en ILC que seguramente vamos a tener un programa para ti sin importar lo que estás buscando, entonces, anímate a dar este siguiente paso, sí, son tiempos difíciles, son tiempos retadores, pero esto no significa que no puedas vivir esta experiencia, hemos tenido estudiantes que vienen, viven la experiencia y en realidad y en realidad les ha ido muy bien, o sea, ha sido una experiencia un poco distinta, quizás sí, pero les ha ido muy bien, nuestras escuelas continúan, continuamos dando el soporte a nuestros estudiantes porque queremos que vivan realmente esta experiencia transformativa de vida, así es que anímate, da ese paso y me encantará verte tanto en Canadá como en Australia. Eso, muy bien dicho, Ana, muchísimas gracias y pues nada, finalmente, invitar a la audiencia, preguntar no cuesta, vamos a empezar con su proyecto educativo, con su sueño de viajar, de conocer otras culturas y de la mano de ILSC tiene una oferta especial para ti, lo que busques, ILSC estoy segura que lo va a tener y pues nada, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, felices fiestas, un abrazo que le pases muy bien con los tuyos, lo mejor para el 2022, platicamos pronto y esperemos ya muy pronto tenerte la noticia de que enviamos más estudiantes el siguiente año con ustedes a ILSC Greystone College. Me encantará, me encantará esa noticia, gracias amigos, gracias a todo el grupo de JOY, les mando un abrazo y una felicitación y queridos todos que pasen feliz navidad. Igualmente, hasta pronto, y cuídate. Chao. Chao. Oigan, bueno, pues aquí estuvo Esme representando a ILSC Greystone College, ya lo escucharon, tienen escuelas en Canadá, también en Australia, la buena nueva que Australia ya abrió sus fronteras para estudiantes extranjeros. Aprovechen esta oportunidad de nuestra parte en en JOY, les agradecemos que hayan estado por acá, estén al pendiente de más novedades en nuestras redes. Recuerden que aquí se queda grabado la página oficial. Nos pueden seguir en el resto de nuestras redes, en Instagram, en YouTube y cualquier duda que tengan, no duden en enviar un inbox, habrá un asesor esperando tu mensaje para canalizarte a la oficina más cercana y poder darte la asesoría que te mereces. Que pasen bonitas fiestas, nos vemos por acá pronto, hasta la próxima.